Eh, 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 baby, con otro y conmigo no es lo mismo. Eh, 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 Fercho, Bad Bunny, baby, ba, ba, ba. Salió de rosa el poblado, ey, ey. Toda perdida y ahora anda en to' lao. Ey, ey, uno y el otro tan. Ey, ey, hoy es el día por si no me p... Ey, ey, wow. Mami, broseadita, solita, lo de hoy no lo tiene que postear. No anda solita, anda con un par. Una paisita, she looks so fine. Tiene un c... y mi cara mejor. Negra el bolso, no el olor. Estaba triste, pero no hoy. Tiene el c... y no de hoy. Bebé está encendida, prendida. Sale de noche y llega de día. Exótica. Una bebé ría por vida. Esa es una bebé ría por vida. Esa es una bebé ría por vida. Esa es una bebé ría. Te es una bebé ría. Tiene un c... y yo. Hubo fría, pero no lo hagas. Lo de hoy es una bebé ría. No, no lo hagas. Hában, no los sí. Gracias. 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 Gracias.